La decisión no es definitiva y si bien el proceso ante el Tribunal Administrativo ha terminado, aún quedan mecanismos para poder ejercer mi defensa frente a la polémica sentencia y ahora continúo siendo su alcaldesa. El Tribunal Administrativo de Antioquia el pasado 2 de agosto declaró la nulidad de la elección de la alcaldesa municipal Alexandra Machado, lo que crea un ambiente de incertidumbre política y administrativa en el municipio. Pienso que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo es amparada en la ley y en todo lo que dictamina la norma, por ello debemos respetarla y asumirla, además teniendo en cuenta que es el ente competente para este tipo de decisiones. Cuando decían que no había ninguna inhabilidad y hoy, meses después de la elección de la señora Alexandra, vemos reflejado lo contrario en un fallo del Tribunal Administrativo, lo cual lleva a un retroceso bastante lamentable. Lo que se viene o podría venir es una nueva elección de Ternas, unas nuevas elecciones de alcaldía y hay que entender que en lo público tiene tiempo, formas y condiciones para poder ejecutar los proyectos, entonces el próximo alcalde si se llegase a dar esa instancia lo van a coger leyes de garantías, elecciones, entonces va a tener un margen de acción muy reducido. Radicado en este momento es el plan de desarrollo de la actual alcaldesa, entonces ese plan de desarrollo da unos lineamientos para trabajar en los próximos dos años. Si se vienen las nuevas elecciones, el próximo alcalde tiene que empezar este proceso que es muy complejo y va a retrasar ciertos procesos y ciertas aprobaciones para su actuar como alcalde. Hasta este sábado 7 de agosto la alcaldesa no había sido notificada oficialmente por el tribunal, lo que hace que hasta la fecha no se haga efectiva dicha decisión. Adicionalmente la alcaldesa anunció acciones legales, lo que posterga el proceso judicial. Un tema muy complicado y muy difícil debido a que Urrao tenía que pasar por muchas situaciones y el tener que estar en esa incertidumbre de que ningún maltrato sirve, que el uno se muere, que el otro se destituya, lo destituya porque no es válido, porque legalmente no debería estar ahí. Urrao no se merece otras elecciones. Nosotros en estos procesos electorales hemos perdido el rumbo de nuestra administración, la gobernabilidad es muy importante en nuestro municipio y si nos vamos a unas elecciones de nuevo, ¿quién va a perder? El municipio de Urrao. Aquí no pierde ningún político ni ningún ciudadano, perdemos todos los urraeños. Se espera que política y administrativamente se salga de la incertidumbre lo antes posible y se pueda continuar con el desarrollo y funcionamiento del municipio, que es el real afectado, independiente al resultado del proceso judicial.